En tanto, la congresista Karina Beteta señaló a la burocracia como uno de los más grandes impedimentos para la justa distribución y focalización de los fondos destinados a la lucha contra la pobreza. Fue durante la segunda audiencia pública descentralizada, organizada por la Comisión de la Mujer, realizada en Trujillo. Los diferentes programas sociales de la libertad se reunieron en la segunda audiencia pública descentralizada, organizada por la Comisión de la Mujer, en la que se hizo un análisis sobre la calidad de los servicios ofrecidos por los programas estatales. En este sentido, la congresista Olga Cribillero se espera reducir aún más los índices de pobreza en el país y sobre todo en la región. La meta es reducir al 30% y bajar la desnutrición infantil de lo que se tenía y lo que se tiene al inicio del gobierno, que eran 27% de niños desnutridos. Para la congresista, el tema atraviesa además una cuestión cultural de enseñar a pescar en lugar de entregar siempre el pescado en la mesa. Hay hogares que son de cinco miembros, el Estado les da alimentos, de ahí una hija se casa y vuelve a formar otro hogar pobre esperando que el Estado nuevamente le dé alimentos y es una cadena y eso es lo que pasa en nuestra serranía. Entonces lo que queremos es ahora darle un enfoque productivo. Sin embargo, ante las constantes denuncias de filtraciones dentro de los programas sociales, la presidenta de la Comisión de la Mujer, la congresista Beteta, cree que el mejor medio de evitar estos sucesos es el cambio de actitud de muchas autoridades. En este caso de los alcaldes, pasa por los funcionarios que son los responsables de los pliegos, como es el alcalde provincial, los alcaldes distritales, los funcionarios, los gerentes. Ellos tienen que poner como objetivo no que estos programas sean beneficios a sus seguidores, no es eso, sino que apoyar a la gente que realmente necesitan. Así también calificó a la burocracia como uno de los más grandes impedimentos en la repartición y focalización de la pobreza. Y ante la pregunta de si se deberían crear más programas asistencialistas, cree todo lo contrario. Crecer y juntos cumplen la misma función. O sea, a veces crecer solamente es el logo. Pero que finalmente quien está con la responsabilidad administrativa, penal y civil, es el programa juntos. Finalmente, la congresista que se hizo conocida al premiar a Magali Medina como una mujer representativa del país, señala no arrepentirse del hecho y que solo cumplió con un mandato del pueblo. Quien manda no es la prensa, no es uno, dos, tres representantes, sino es el pueblo. Entonces hay que hacer lo que el pueblo siente y lo que el pueblo desea.